La bienvenida La bienvenida La bienvenida Tanto la comisión Como antecedentes La comisión de economía y comercio exterior Y la comisión de pequeña y mediana empresa Recibieron en el mes de febrero Fue el traslado por parte del pleno De la iniciativa 6156 Que fue una iniciativa que fue presentada En la novela de legislatura Se trasladó a ambas comisiones Para su dictamen Y consideramos pues que El mejor mecanismo era Conocer las opiniones De las diferentes instituciones A las cuales hay presencia Del sector privado En representación sectorial Digamos para la integración De sus juntas directivas Esa iniciativa En forma resumida Lo que buscaba es La cambio en la integración De las juntas directivas De 25 instituciones Donde hay participación Del sector privado Tanto el sector privado organizado Como diferentes manifestaciones De asociaciones o cámaras En la integración De sus juntas directivas La propuesta Como está planteada En el dictamen Era básicamente La exclusión De ese sector En particular De esa representación Gremial De las asociaciones Del sector privado En las integraciones De las juntas directivas Conservando El resto De los integrantes De la forma En la que estaban Originalmente establecidos Básicamente cada uno De los artículos De la iniciativa Hace referencia A la reforma De la ley específica Que constituyó Esa institución Y a través De este procedimiento Hacer la exclusión De la participación Del sector privado Y luego hay dos artículos Transitorios Donde se hace Observaciones Con relación A dos instituciones Adicionales La Junta Monetaria Y el Instituto Guatemala De Seguridad Social Y en esas dos Se propone Un mecanismo De Que la iniciativa Lo que valora Es que no existe Un procedimiento Democrático En la selección De los representantes A estas dos instituciones Y lo cual Pues fue sujeto De análisis Por parte De la comisión En la comisión De pequeña y mediana Empresas Se celebraron Varias reuniones A las cuales Fui invitado Como presidente De la comisión De economía En la cual Participó El sector académico En otra Participaron Las instituciones En las cuales Se pretende La exclusión Del sector privado Y en una última Se tuvo la participación De cuatro representantes De las cámaras Empresariales Para que Presentaran También su opinión Al respecto Y en la última De las reuniones Se tuvo la participación Del diputado Samuel Pérez Como diputado Ponente De la novena Legislatura También integrante De esta comisión Entonces En esas Reuniones También Se tomó La decisión De solicitar Opinión Por escrito A las diferentes Instituciones Algunas de ellas Enviaron su opinión A la comisión De pequeña Y mediana Empresa Y de forma Similar La comisión De economía Envió Notas A esas Veinticinco Instituciones Para que Manifestaran Su opinión Sobre la Iniciativa Se recibió Un número Significativo De esas Respuestas Y en esta Tabla Que vamos a Presentar En este Momento Tenemos Los extractos De las opiniones Recibidas De las diferentes Instituciones Se recibió Un número Significativo De opiniones Que creemos Que nos Permitió Dar La Valoración Técnica Para poder Presentar El dictamen Que hoy Pues ha sido Presentado Y que Todos ustedes Fue circulado En el chat De la comisión Como un dictamen Desfavorable A la iniciativa En base A los aspectos Técnicos Considerados Y también A la opinión Recibida De las diferentes Instituciones De forma Muy rápida Pasaríamos A presentar Entonces Las opiniones Recibidas De las diferentes Instituciones Ustedes Lo ven En el gráfico Que está En pantalla Y de forma Rápida Procedería A leer Las mismas Recibimos Del Instituto Nacional De Estadística INE Y su opinión Dice Abro comillas La participación Del sector Privado En la junta Directiva Del INE No genera Conflicto De interés Sino que Por el contrario Brinda Transparencia Y certeza En la inclusión De los sectores En la obtención De la información Que servirá Para la toma De decisiones En las políticas Públicas La iniciativa De ley Tiene errores En su concepción Por un lado Elimina La figura Del secretario De la junta Directiva De línea De línea A cargo Del gerente Y por la otra Propone La modificación De un órgano Como es El consejo Consultivo El cual No existe Y continúa Como puntos Suspensivos Para más Opiniones Pero este Es el extracto Que estamos Presentando La opinión Del crédito Hipotecario Nacional Dice Al respecto Se considera Que actualmente La conformación De la junta Directiva Del crédito Hipotecario Nacional Está acorde A la integralidad De su normativa La representación De sectores Productivos Coadyuva En el cumplimiento De sus objetivos Tales como El incremento Diversificación De la producción Del país Y contribuye En orientar Desde su Representatividad En las políticas De préstamos Hacia las actividades Productivas Para el desarrollo Económico Del país Como se establece En los artículos 5 y 6 De la ley Orgánica Del crédito Hipotecario Nacional Opinión Recibida De Zona Libre De Industria Y Comercio Santo Tomás De Castilla Solic Es importante Resaltar La participación Del sector Privado A través De sus Representantes Lo cual Constituye Una garantía De equilibrio Y balance En la toma De decisiones En el seno De dicho órgano Colegiado El cual Se integra Por siete Directores De los cuales Únicamente Dos Son nombrados Por el sector Privado De esa cuenta Podemos concluir Que no es posible Una imposición O confrontación De intereses Como pretende Justificar El proyecto De ley Del Registro Nacional De Personas Renap Una de las Principales Formas Por las cuales Un Estado Puede superar Y asegurar El desarrollo Y bienestar General De su población Es a través De la actividad Comercial Y de industria En general De los individuos Que la componen La iniciativa Privada Contribuye A través De los impuestos Que paga Al desarrollo Social Del país Por lo que Se considera Que es De suma Importancia Que tenga Una participación Activa Y dinámica En la Prosecución De ese Fin Supremo La representación Del CACIF Dentro del Consejo Consultivo Del Registro Nacional De Personas Ha sido Enriquecedora Y proactiva A lo largo De los años Con propuestas Concretas Que buscan Mejorar La atención De los usuarios De la institución Y de los procesos Internos Sean eficientes Del Comité Permanente De Exposiciones Coperex La iniciativa De ley Analizada Contiene como mínimo Tres vicios De inconstitucionalidad A los cuales Los honorables Comisiones Legislativas Que les compete Emitir el dictamen Correspondiente Deberán tomar En consideración Para los efectos De la emisión Del dictamen Respectivo Aclaramos De manera Contundente Que en lo Atinente A Coperex La entidad No está Capturada Por miembros De entidades Cremiales De ningún Sector Y si tiene La conformación Que se indica Es porque El propio Congreso De la República En su oportunidad Así lo legisló Y consecuentemente Los miembros Que lo integran Han sido nombrados Por medio De acuerdos Gubernativos Emitidos Por el Presidente De la República En turno Del Instituto De recreación De los trabajadores De la empresa Privada IRTRA Es de nuestra Consideración Que el fracaso De desacierto En las políticas Financieras De administrativas De algunas entidades Del sector Público Autónoma Semiautónomas O descentralizadas No puede Ni debe De ser razón O justificación Alguna Para afectar A través De la pretendida Iniciativa De ley Para la libertad De empresas La integración De la Junta Directiva Del Instituto Del Instituto De recreación De los trabajadores De la empresa Privada De Guatemala La que Con acierto Efectividad Provida Y transparencia Ha llevado a cabo La administración De la institución Y ha hecho De la misma Una entidad Modelo A nivel Nacional De la internacional Que la diversidad Y especialidad De las actividades A que se dedican Los representantes Del sector Privado Que conforman La junta Directiva Ha permitido Una gestión Exitosa En actividades Que no son propias O típicas De la administración Pública Y que difícilmente Podrán ser atendidas Por tecnócratas Nombrados Por el organismo Ejecutivo Fondo De hipotecas Aseguradas FHA La riqueza Y excelentes Resultados De la institución Es resultado Del gran medida De la suma De talentos Experimentados En el desarrollo Y financiamiento De vivienda Que la diversidad De representaciones Aporta A la junta Directiva Talentos Y experiencia Que se perderían Si se excluya Las representaciones Referidas Por lo tanto El funcionamiento Del FHA Como entidad Pública Descentralizada Nunca se ha visto Afectado Por conflictos De interés En la toma De decisiones Pues la conformación De la junta Directiva Ha permitido Que cada representante Aporte positiva Y asertivamente De conformidad Con sus conocimientos Y experiencia Técnico profesional En pro de la Solución habitacional De Guatemala Por lo que La reforma Contenida En el artículo 6 De la iniciativa De ley 6156 No solo No es necesaria Sino que afecta En forma negativa Los intereses Del FHA Y por lo tanto Del Estado Amenazando Con la politización De una institución Hasta el momento Eminentemente Técnica Del Instituto Técnico De capacitación Y productividad Intecat La iniciativa De ley 6156 El proponer La eliminación De la representatividad Del sector privado Empresarial Del sector empresarial De la junta Directiva Intecat Amenaza Con desestabilizar Una estructura Que ha probado Ser funcional Y efectiva Para Intecat La conformación Tripartita De la junta Directiva Desde la creación De la institución A la fecha Garantiza La representatividad De todos los sectores Claves De la economía Nacional Elimina El conflicto De intereses Asegura El equilibrio Prudente En la toma De decisiones Y permite Que los programas De formación Profesional Sigan siendo Relevantes Útiles Y pertinentes Para el sector Privado Y trabajadores Además La financiación Exclusivamente Privada De Intecat Refuerza La necesidad De mantener La representación Empresarial En su punta Directiva De la Comisión Nacional De Energía Eléctrica En conclusión La modificación Propuesta De la iniciativa De ley 6156 No se ajusta A la estructura Y funciones Establecidas En la ley General De electricidad Y podría Tener un impacto Negativo En la gobernanza Y el desempeño Del subsector Eléctrico Asimismo La ley General De electricidad De la forma En la que Se ha estructurado El regulador Ha demostrado Ser un modelo Exitoso Que ha permitido El crecimiento Y la modernización Del sector Eléctrico De Guatemala En donde La integración Del regulador Y la consideración De diversos sectores Ha sido factores Claves En su éxito De la Escuela Nacional Central De agricultura ENCA Por los métodos Anteriores Considero Que la participación De la empresa Privada En el Consejo Directivo Y en las demás A nivel nacional Es de vital importancia Para asegurarnos Diversidad de opiniones Visión de largo plazo Estabilidad de opinión Y creatividad En solución De problemas Y nuevos métodos Tecnológicos Del Comité Nacional De alfabetización Con alfa Que jurídicamente Es inviable La reforma Del artículo Séptimo Del decreto Número 4386 Del Congreso De la República Ley de alfabetización En tanto no se desvanezcan Las posibles Disconformidades Entre el texto propuesto Y la constitución Política De la República Así se incluyen Las regulaciones Que factiblemente Que hacen Que hagan factible Jurídicamente El debido cumplimiento De funciones Por parte Del Comité Nacional De alfabetización Del Instituto De Ciencia Y Tecnología Agrícolas ICTA El representante Del sector privado En la Junta Directiva Del ICTA No pesa En la toma De decisiones Ya que es El único miembro Con un solo voto El resto De los miembros Que son la mayoría Corresponden Al sector público Por antecedentes Y dado que Los nombramientos De estos miembros Tienen vigencia De un año Considero Que el presidente De la Junta Directiva Ministro De Agricultura De turno Debe elegir bien Y tener criterios Estratégicos De donde se seleccionará Y nombrar Al representante De este sector No es lo mismo Que se nombre A un miembro De una empresa De agroquímicos O alguna exportadora Que a un directivo De la Cámara De Agro O una asociación O cooperativa Actualmente He observado Que la participación Actual Del miembro Representante Del sector privado En la Junta Directiva Nombrada Este año Es muy activa Y siempre enfocada En buscar El beneficio institucional Y sobre todo Buscar que el actual Del ICTA Este siempre Bajo el marco De la ley Del Ministerio De Energía y Minas La normativa Aplicable Al subsector Eléctrico Se puede determinar Que para el Reflectivo Subsector La participación De la iniciativa Privada Es una de las Principales Fuentes De apoyo Para la generación Transporte De distribución De distribución Y comercialización De la electricidad Toda vez Que ello permite La optimización Y el crecimiento Eléctrico Y el desarrollo Integral Del país Del Ministerio De Agricultura Ganadería Y Alimentación Considerando Que la Constitución Política De la República De Guatemala Aparte De una concepción De democracia Participativa Con respecto A los principios Que rigen Los procedimientos Fundamentalmente Los de legalidad Legalidad Objetiva Y debido Proceso Adjetivo Sin dejar En cuenta Los de seguridad Jurídica Gratuidad Celeridad Economía Sencidez Eficacia Eficiencia Publicidad Y que busca La confluencia De los intereses En los mecanismos De participación Democrática Implicando Que el Estado Debe actuar En pos De los intereses De todos Mediante Proceso De toma De decisiones Democráticas Esto significa Que en términos Generales Se debe buscar La inclusión Y no la disgregación En la toma De decisiones Políticas Buscando el Baleance De pesos Y contrapesos Para no afectar La calidad Del sistema Político Y de la democracia Para evitar Falta de confianza De la población En la legitimidad De las decisiones Públicas Por lo que Al participar El sector Económico En las juntas Directivas De instituciones Autónomas O descentralizadas Aún en desventaja En cuanto al número De participantes No hay forma De influir En la toma De decisiones De las actividades Gubernamentales Sin la participación Mayoritaria De las mismas No está de acuerdo A tal influencia Del Ministerio De la Defensa Se abstuvo De opinar Por considerar Que no es asunto De su competencia Del Ministerio De Finanzas Públicas Se abstuvo De opinar Por considerar Que no es asunto De su competencia Del Ministerio De Trabajo Y Prevención Social En la misma línea Se abstuvo De la misma línea De la misma línea Se abstuvo De opinar De transparencia Y objetividad En la toma De decisiones De los órganos Colegiados Y por último Del Ministerio De Salud Pública Y Asistencia Social Se obtuvo La siguiente opinión Al referirse Al Consejo Nacional de Salud Indicó Que es un órgano Asesor Del sector Adscrito Al Ministerio De Salud Pública Y Asistencia Social Expresando Que en su opinión Se considera Que la reforma Al artículo 14 Del código De salud Mediante Del cual Se pretende Eliminar La participación De un representante Titular Y suplente De la Coordinadora De Asociaciones Comerciales Industriales Y Financieras CACIR Es congruente Con el deber Del Estado De velar Por la salud Y asistencia Social De los habitantes Y controlar La calidad De productos Alimenticios Farmacéuticos Químicos Y de todos Aquellos Que puedan Afectar La salud Y el bienestar De los habitantes Porque ello Implica Que las decisiones Que se toman En el Consejo Nacional de Salud Atenderán Exclusivamente A velar Por dichos fines Sin ser influidos Por los intereses De sectores Determinados Con esto Estamos concluyendo Las opiniones Recibidas En resumen Tenemos 5 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 opiniones Recibidas De 25 Instituciones A las cuales Se les hizo La consulta Sobre su opinión Como podemos Observar En su mayoría Las opiniones Recibidas Valoran La participación De diferentes sectores Tanto El sector Empresarial Como el Enriquecimiento Que tiene Para la democracia Participativa La incorporación De la integración De las juntas Directivas De la forma En la que Actualmente Están En algunas Reuniones Se tuvo La discusión Sobre si El modelo Corporativista En el cual Hay una participación De diferentes sectores En las integraciones De la junta Directiva Pues debería De ser un modelo Que debe De ser discutido Y efectivamente Siempre se quedó Abierta Esa posibilidad Más adelante Pudiera llevarse A cabo Una discusión Al respecto De si Debería De haber o no Participación De diferentes sectores A aquellos Que fueron Electos En la toma De decisiones De decisiones De política Pública Sin embargo En la propuesta De la iniciativa 6153 No contempla A ningún Otro sector En cuanto A la integración De las juntas Directivas Sino que Básicamente Refiere A la exclusión Del sector Privado En la integración De las juntas Directivas Conservando Por ejemplo La participación De los colegios Profesionales De las asociaciones De sindicatos O De algunas Otras Agrupaciones O asociaciones En representación De grupos Sindicales O de sociedad Civil Entonces Consideramos Que la discusión Puede quedar Abierta Para más Adelante En cuanto Al modelo Corporativista De la integración De las juntas Directivas Pero en este Caso Cuando únicamente Se hace una Exclusión De un sector La mayoría De las opiniones Recibidas Y los criterios Técnicos También Desarrollados En la Comisión Pues nos Lleva A concluir Que la iniciativa Pues así como Tenía una exposición De motivos En el desarrollo Del articulado No es consecuente Con la exposición De motivos Presentados Porque si bien No hay una Modificación En el resto De las juntas Directivas Exclusivamente Hace una exclusión De un sector En particular Pero consideramos Que lo más valioso Para poder llevar A ser El dictamen Que hoy estamos Presentando Era la consideración De las opiniones Recibidas Por las diferentes Instituciones Y como podemos Y como podemos ver De las 20 Opiniones Recibidas Únicamente una Que es la del Ministerio de Salud Opina al respecto De que es importante O que daría un valor A la gobernanza De ese Consejo Nacional De Salud La exclusión Del sector Privado Algunas opiniones Son notas Por ejemplo En aquellas Que varios Ministerios Consideran Que no era Del ámbito De ellos Opinar al respecto Pero en su mayoría De las instituciones Que fueron enumeradas Y leídas Sus opiniones Pues opinan Sobre la importancia De mantener En sus juntas Directivas La participación Del sector Privado Considerando Lo anterior Esta comisión Emite un dictamen Desfavorable A la iniciativa 6153 Lo cual Estamos Pues en espera También De la opinión Que va a ser Emitida Por la comisión De pequeña y mediana Empresa Pero igual De Por lo que Corresponde A esta Comisión Estaremos Recompilando O recogiendo Las firmas De los señores Integrantes De la comisión Concluyendo Un proceso Que ya hemos Iniciado Y también Con la posibilidad De que aquellos Diputados Que consideran Que plantear Un voto Disidente Tengan La posibilidad De razonar Su voto En esa vía O la oportunidad Pues de manifestarse Como ellos Consideren Corresponde Pero como Responsabilidad De la comisión De economía Hemos emitido Un dictamen Desfavorable A la misma El cual Estamos poniendo En consideración De los integrantes De esta comisión Quisiera Considerar Si hay alguna Participación De alguno De los Integrantes De la comisión Al respecto Me gustaría Darle la palabra En este momento No tenemos Una participación De ninguno De los integrantes De la comisión Consideramos Que esta iniciativa Pues el dictamen Fue compartido Tanto en la instancia De asesores De la comisión Como compartido En el chat De los integrantes De la comisión Para que fuera Evaluada Considerada Y fue abierta Un proceso De firmas Para que los diputados Que consideran Avalar con su firma El dictamen Desfavorable Lo puedan hacer Y aquellos diputados Que por su lado Consideran Que emitirán Un voto razonado También están En completa libertad De hacerlo Pero en este caso Entonces Como comisión De economía Estaríamos dando Por concluido El análisis Y la presentación De la iniciativa 6153 Dando un dictamen Desfavorable De la misma Como punto Perdón Sí Cinco minutos Nos quedan unos minutos más En el En el chat virtual En caso de que nos Llegáramos a desconectar Por favor Conectarse de nuevo En el mismo Link Al que fue enviado Como punto Cuarto Estaríamos procedimiento Procediendo A informar A los integrantes De la comisión El estatus En el que nos Encontramos Con otras Dos iniciativas Las cuales Fueron ya Dictaminadas La iniciativa De derogatoria Del impuesto De solidaridad ISO Esta tuvo Un dictamen Favorable De la comisión Tienen las firmas De 16 miembros Integrantes De la comisión Con lo cual Tenemos los votos Para hacer Que la iniciativa Quede ya De forma Final Firmada Dimos un Tiempo prudencial Por si algún Integrante De los que no Habían votado De forma Afirmativa Por la iniciativa Quisieran manifestarse La trasladaremos A dirección Legislativa Y también Está abierto En dirección Legislativa La posibilidad De razonar El voto A aquellos diputados Que así lo consideran En dirección Legislativa Esta iniciativa La de libertad De empresa También estaremos Dando Algunos días Para que los integrantes Que deseen Razonar su voto Lo hagan De forma Escrita Y si no Pues igual Lo procederemos A trasladar A dirección Legislativa Como dictamen Desfavorable Y por último Tenemos La ley El nuevo dictamen Presentado Para la ley De infraestructura Vial El cual también Fue compartido En el chat A los señores Miembros De la comisión Y estaremos Buscando Entonces Las firmas De ese dictamen Para poder tener La aprobación Del mismo Con esto Estaríamos Pues informando A los integrantes De la comisión El estatus En que se encuentran Las otras iniciativas Que fueron trasladadas Para nuestro análisis Y también los invitamos Para el día de mañana Hay una reunión De los asesores Con la participación De los asesores Del diputado Nery Rodas Para conocer Los conceptos Que ellos tienen De la iniciativa Para las sociedades De capital mixto El diputado Rodas Ya hizo la presentación Acá en la comisión De la misma forma Lo hará En la instancia De asesores Para lo cual Ya están invitados En el chat De la comisión Muchísimas gracias A todos Por su comparecencia Damos Por cerrada Y bueno Y bueno Eso ha sido todo Espero que les haya gustado El video Y si fue así Pues ya saben Dejen su poderoso Like O dislike Suscríbanse Y activen La campanita De notificaciones Para no perderse De los nuevos videos También les recuerdo Que ustedes tienen La última opinión En la cajita De comentarios Así que sin más Yo me despido Deseándoles éxito En todo Así que nos vemos En el próximo video No